Yo tengo acá unos saluditos a mi amigo Santillán, en un ratito los voy a hacer, ¿eh? Se viene el lateral buscando la posición de Jular. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Montecristo! ¡Sí! Ahora abrió el arco Montecristo. El lateral lo hicieron invertido. El lateral vino sobre el área donde estaba el grandote Jular y aprovechándose de sus centímetros. Cabeció hacia atrás tirando gota de agua. Nada para hacer para Valentín Sánchez, que venía custodiando de mejor manera su arco. Y Jular, Agustín, el team Jular, ha puesto a Montecristo arriba 1-0. Con la receta de siempre, con la fórmula de siempre, llegó Montecristo lateral, el más alto que va a buscar para peinar gota de agua sobre la cabeza del arquero que no pudo. Gana el mejor de los dos, el que lo merece. Va a ingresar camiseta número 6, Fabricio Limandri. Se retira con la casaca número 4, Agustín Jular. Muchachos, ¿tienen figura? Voy a empezar por Quique. La puntean para Oitana y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Montecristo. ¡Gol de Montecristo! La jugada fue por derecha de Gabriel Ríos. La metió a zona de fuego. Medio se la llevó a los empellones, a los empujones, a la pelota. Lucas Oitana, pero pasó la línea de Cali Vale. Y por eso Lucas le da la victoria parcial a Montecristo. 2-0. Lucas Oitana, que había entrado bien en el partido para que gane Montecristo 2-0. Una bonita jugada armada en ataque a un solo toque. Llegaron triangulando, rotando en paredes sucesivas para la definición que merecía Montecristo. Digo, merecía esta tranquilidad. Sí, Roberto, estamos con Agustín Jular, la gran figura de este partido. Un partidazo que jugó a Montecristo y ganó. Bueno, ¿cómo andás, Gus? Bien. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste en la cancha? Sí, me sentí bien, pero era difícil el partido. Bueno, ya tenés un poco de experiencia porque viniste el año pasado, ¿sabés cómo son los partidos? Sí. ¿Le sirvió eso hoy? Sí. Bueno, hiciste un gol de cabeza. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste cuando la pelota entró en la red? Y... ¿Qué se siente cuando se hace un gol? Bueno, ¿te acordás cómo fue? ¿Quién te dio el pase? Sí, Gabriel Chico. ¿Jugada preparada esa, de lateral? Sí. Bueno, ¿jugaste muy bien? ¿A quién le querés dedicar? ¿Qué fuiste la figura, Agustín? A toda mi familia y a todos mis amigos. Felicitaciones, te vas a llevar todos estos premios. Esta medalla espectacular de Calle a Triunfo por ser el jugador del partido. Por supuesto, la remera de Family junto a la gorrita con todos los premios de Chialbo también. Y, por supuesto, todos los premios de Juguitos Plim y de Beltran. Nosotros, Araba, volvemos con ustedes, Damián.